Con la humillación de todas las anillas y los equipos de la familia cerca de tu asiento. En el caso poco probable de una emergencia, mantenga la casa y esté atento a las instrucciones específicas de capital y la tripulación. Tenga cuidado si se desplaza por el barco. Utilice los pasamanos. Tenga cuidado cerca de las escaleras y permanezca pensado durante el atraje del barco. Si necesitas ayuda o tiene alguna pregunta o no da algo que son dosis, fíjate a un centro de la tripulación. Los niños deben ser acompañados de un asunto en todo momento. Se proceden a correr, fumar o usar mi camisa de transporte en cualquier parte del barco. Disfruten el viaje. Gracias por viajar en San Francisco de Iber, la mejor manera de disfrutar la bahía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.